Hola, mi nombre es Dana Ramos y soy una de las asesoras académicas aquí en el colegio de Triton. Nosotros aquí en Triton queremos ayudar a nuestros estudiantes en lo máximo total posible. Uno de esos recursos que queremos hablar hoy es de la ayuda financiera. Muchos de nuestros estudiantes como también nuestras familias no sabemos de tanto los recursos que tenemos aquí en el colegio. Uno de esos recursos es la ayuda financiera y el proceso en lo cual los estudiantes pueden aplicar. Cuando uno aplica para la ayuda financiera nuestros estudiantes pueden hasta recibir ayuda financiera gratis como también no tienen que pagar ese dinero para atrás. Es como un regalo si vamos a ponerlo así. Un procedimiento que nosotros podemos ayudar al estudiante es cómo llenar la ayuda, la solicitud gratis financieramente. Para ese proceso por favor oprime en el enlace de arriba.